muchas bendiciones amada comunidad anamkara alma amiga cómo estás bienvenidos bienvenidas a todos los nuevos de este canal hoy es el día de la meditación mensual de sanación meditamos cada mes y cada mes debajo de este vídeo puedes dejar tu nombre completo tu petición y qué es lo que tienes luego de escuchar la meditación el hecho de dejar sólo tu nombre y tu patología y no escuchar la meditación es hacerte trampas a ti mismo a ti misma escucha la meditación que ha sanado a muchas personas gracias dios te pido como siempre que te suscribas al canal que ya pongas tu like con tu like y compartiendo la meditación ejercemos sí o sí la generosidad y el altruismo dos palabras tan importantes para mantenernos en nuestro centro espiritual y en la conciencia que somos espero que mi voz sea estable ya que estoy en una posible apariencia de enfermedad pero mi fe y mi confianza hace que esté sentada aquí porque lo quiero quiero estar aquí y vamos juntos y juntas a pedir en el nombre de dios madre padre creador creadora en el nombre del arcángel rafael y arcángel miguel que asistan a nuestros hermanos y hermanas que se encuentren hospitalizados que se encuentren en cti en uci que estén por atravesar una cirugía a todas las personas que están solas y solos atravesando una enfermedad a todas las personas que se encuentran en residenciales o en casas de salud y por todos los familiares de las personas que tienen una apariencia de enfermedad decimos dios está contigo confía toda esta comunidad anamkara está contigo en este momento aquí y ahora ejerciendo con pleno poder la manifestación de la sanación confía hermano hermana así es bendiciones y como siempre te voy a pedir que te dispongas en un lugar acostado acostada ya que te puedes dormir con esta meditación puedes descansar te voy dando un tiempo ya que cuando yo medito necesito un tiempo para disponerme para acomodarme si es que no lo estoy todo sanará tu cuerpo sanará tu corazón sanará tu mente también lo hará tu alma se reparará a sí misma y la felicidad va a volver a tu vida los tiempos malos siempre vienen para enseñarnos algo no para quedarse y ahora sí en ese lugar que has elegido respira y soltamos el aire por la boca vamos a conectar con esa luz que tú eres respira exhala por tu boca conectamos con la luz con el yo soy respira profundo por nariz exhala por tu boca el yo soy que somos todos inhala exhala exhala y nos conectamos con esa luz que nos da equilibrio serenidad es una luz de amor respira con tranquilidad esta es una luz sanadora equilibrará aquello que necesite equilibrio y repites mentalmente luz sanadora luz que equilibra luz de serenidad y amor invocamos juntos y juntas arcángel flecha y medicina del amor divino bendito rafael te pedimos hoy tu asistencia y la asistencia de los ángeles de curación yo dices tu nombre completo nombre y apellido yo te pido que me ayudes a canalizar la energía sanadora la energía sanadora que hay en mi interior a usarla conscientemente y a llevarla a cada órgano de mi cuerpo a cada célula a cada lugar que necesite sanación en todos mis planos de existencias en todos mis cuerpos ya sea físico espiritual emocional o mental ya sean de vidas pasadas como en el presente que se reprograme ahora la luz sanadora de la que soy portador portadora yo soy arcángel rafael sanando con la asistencia de los ángeles de curación todas las dolencias físicas que distraen la atención de los objetivos trazados en esta encarnación respira profundamente tu alma está despertando no te resistas libérate de lo que creíste ser y observa a tu verdadero ser el ángel medicina celestial te dice confía y deja todo en mis manos confía los ángeles de curación te están sanando suelta ahora con amor todas tus preocupaciones estoy contigo siente mi poder siente mi luz confía deja de lado tus expectativas los ángeles de curación te están sanando permíteme que me ocupe de ti no intercedas con tus pensamientos siente la paz y el amor que ahora te rodea te los estoy brindando y ahora pedimos que esa luz sanadora bajo el nombre de dios yo soy que está dentro de nuestro corazón sea canalizada desde mi interior para usarla conscientemente y llevarla a cada órgano de mi cuerpo a cada célula a cada parte de mi ser que necesite sanación yo soy portadora portador de esta luz y te pido a arcángel rafael que me ayudes a llevar la sanación a cada ser que lo necesite a cada lugar donde sea requerido que se manifieste en todo momento esta luz de sanación esperanza fe y amor que se ancle en la tierra el poder de la sanación en cada alma que cada corazón se ilumine en su verdad divina que su propósito se realice ahora y se haga el plan divino de amor y sanación ayúdame a ser un instrumento y un canal de luz amor y sanación para la humanidad que la luz de la verdad sea eterna arcángel rafael que tu luz brille ahora en mí en mi espíritu cuerpo mente y emociones que todo sea sanado desde el amor que el rayo verde de la curación actúe ahora en todos mis campos energéticos mentales emocionales físicos pasados y presentes respira profundo y dices hoy yo soy la salud que se manifiesta en cada órgano de mi cuerpo físico hoy soy bendecido bendecida hoy soy bendecido bendecida con la salud perfecta y ahora deja que tu cuerpo se sane que se equilibre a través de la respiración una respiración suave y consciente suave y consciente permite que tu cuerpo sane y vamos a recorrer el cuerpo brevemente al hacerlo visualiza como tu cuerpo se colma de una luz blanca pura si no la visualizas la puedes imaginar o la puedes sentir o simplemente establece tu intención de llenar tu cuerpo con esa luz blanca esta sanación consiste en que tú mismo tú misma lleves la sanación la curación a las zonas de tu cuerpo de tu mente que tú consideras que las necesitan es una sanación a conciencia a tu conciencia también lo puedes emplear esta meditación para fortalecer tu cuerpo tu mente y tus emociones si vas a luz a tus pies se consciente de tus pies la luz es blanca siente tus pies y a través de la planta de tus pies la luz sube por tus piernas a medida que la luz se mueve en tus pies y en tus piernas va relajando esas zonas permite que esas zonas de tu cuerpo se relajen siente la luz en ellas siente la vida y esa luz sube por tus glúteos por tu pelvis por tus caderas por tu abdomen es una luz blanca siente la luz en estas zonas esa luz que te da vida subes el abdomen y lo bajas y al exhalar esa luz se expande más y se hace más fuerte esa luz que ha ingresado de las plantas de tus pies ha ascendido por tus piernas ha llegado a tus glúteos, caderas, pelvis, abdomen sube a tu pecho puedes usar la respiración para que la luz blanca se expanda en tu pecho y sigue subiendo ahora por tu garganta siente la respiración como una gran energía siente la respiración con vida te estás colmando de vida y de sanación esa luz ha llegado a tu cuello y ahora baja por tus hombros desciende por dentro de tus brazos y la luz blanca llega a tus manos y a los dedos de tus manos es una luz de vida y de sanación respira y al exhalar expandes y haces más y más fuerte la luz y esa luz desciende ahora por tu espalda por tu columna vertebral se forma como un tubo de luz blanca que desciende a través de tu columna vertebral siente la respiración como energía como vida como luz siente como esa luz expande y se contrae en toda tu espalda nota el efecto de la respiración dentro de tus pulmones respiras luz respiras vida esa luz abarcó toda tu espalda desde dentro y sube hasta tu cabeza lleva tu atención también a todo tu rostro a tu frente entrecejo a tus párpados a tus ojos a tus pómulos a tu mandíbula a tu boca a tus orejas respira luz respira vida toda tu cabeza toda tu cabeza tu cerebro tu rostro tu cuello están lleno están llenos de luz todo tu pecho tus hombros tus brazos tus brazos tus manos tu espalda están llenos de luz llenos de luz llenos de vida tu abdomen tus caderas tus caderas tus dos piernas tus dos pies están colmados de luz ingresa ingresa esa luz hasta las partes más profundas de tu cuerpo y notas tu cuerpo respirando relajado descansando sereno tu cuerpo lleno de luz blanca luz blanca pura brillante resplandeciente resplandeciente sanadora luz de amor luz de vida luz de salud tu cuerpo está colmado de vida tu cuerpo está resplandeciendo con la luz blanca y la luz blanca se expande y se esparce en todas las direcciones del espacio tu cuerpo tu cerebro y tu mente se calman en este espacio de conexión dentro muy dentro de ti en tu verdadero ser hay un lugar de calma y serenidad siempre tienes acceso a este lugar a tu ser vuelve a tu respiración tu cuerpo se deja caer tu respiración se vuelve más lenta y pausada y todo lo que necesite transformarse en luz en tu cuerpo o en tu mente lo hace cualquier toxina cualquier dolor cualquier emoción tóxica cualquier inflamación cualquier resentimiento todo lo que es sólido pesado y oscuro lo transforma en luz tu salud física o emocional que quieres transformar reciben luz y más luz y ahora cierra tus ojos si no lo hiciste y en esa respiración tranquila te pido que apoyes tus manos sobre tu corazón siente todo tu cuerpo iluminado por completo y pides que esa luz llegue a todos tus órganos de tu cuerpo pides que llegue a tu corazón a tu mente a tu espíritu pides que disuelva toda enfermedad que elimine toda la negatividad establece ahora tu intención que es lo que quieres liberar toda toxina física mental o emocional es disuelta con la luz sanadora y en un acto de fe y confianza entregas tus glóbulos rojos bajos o tus células alteradas entregas tus órganos con mal funcionamiento te daré un espacio para que lo sientas entregas toda inflamación que haya en tu cuerpo todo dolor toda inmovilidad siente y entrega y te sientes más libre observa tus emociones que te han hecho sufrir simplemente observa no te afectan como la tristeza la rabia el resentimiento el desánimo el miedo entrega todo menciona lo que yo no haya mencionado las entregas con confianza y con fe y siente como la sueltas y también vas a entregar tus pensamientos reiterativos los que generan un enorme sufrimiento esos pensamientos que te dices ¿por qué a mí no soy capaz? la gente me traiciona todo me sale mal esto no lo voy a superar lo entregas y lo sueltas piensa tus propios pensamientos y lo sueltas entrega todo suelta con fe con ganas con ímpetu ya no quieres nada de eso incluso suelta el rechazo a la enfermedad o el rechazo a la ansiedad al desánimo o al sufrimiento suelta suelta también la presión excesiva ante esta meditación de que tiene que funcionar suelta 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 que tienes que mejorar suelta no retengas no es tuyo ahora no ahora no ya no déjalo suelta liberate de toda toxina de toda tensión liberate visualiza como el sufrimiento se transforma en luz como lo denso se hace transparente déjate fluir déjate fluir no te esfuerces no te obligues déjate fluir no estás solo no estás sola invocamos a arcángel Rafael y a los ángeles de curación están aquí no hagas el esfuerzo por sanar es como cuando quieres dormir cuanto más te esfuerzas más te mantendrás alerta y no lo lograrás déjate fluir mantente en una actitud relajada confiada y tranquila hay una zona de luz que tiene el poder de dejar la mente tu mente suspendida y en silencio tu mente suspendida en silencio y quieta y lo material se transforma en luz en energía todo es energía energía sin límites tu cuerpo recibe esa gran energía y al recibirla se desvanece tu cuerpo se desvanece y es pura luz puedes sentir algo de calor vibraciones o nada tu cuerpo vibra en plena transformación y purificación se está transformando y se está purificando y te dejas y sueltas solo hay silencio solo hay luz una gran luz rodeándote déjate llevar flotar flotar elevarte permítete ser 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 quieto quieta en silencio en silencio quieto quieta permítete ser ser escucha la música con sonidos creados especialmente para tu sanación para fortalecer tu cuerpo físico emocional y mental permítete ser en ese lugar quieto quieta en total silencio sublime silencio total entrega simplemente escuchas estas palabras yo decido tener fe mi fe es poderosa mi confianza está en la vida mi fe se expresa en gratitud mi fe es la fuerza más grande que existe reafirmo mi fe cada día yo manifiesto y creo con mucha fe mi fe me da seguridad mi fe me da confianza yo soy una expresión divina mi fe está en la vida pongo mi fe en el yo superior mi fe es firme mi fe se mueve descansa en silencio en silencio te dejas posiblemente estés descansando durmiendo así que así que en tu nombre le doy las gracias a la asistencia de arcángel rafael gracias amado arcángel rafael medicina divina gracias ángeles de curación por esta actividad porque todo ha sido accionado y así es muchas bendiciones de sanación la asistencia y así es la asistencia de la asistencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video